El nuevo tramo de la avenida Tercera Norte conecta al sur con el norte de la ciudad, beneficiando a usuarios de las comunas 2 y 4. La obra tiene de longitud 1.744 metros, en los que se construyó una doble calzada para el carril solo bus y cuenta con tres carriles mixtos en cada sentido y uno de tráfico de servicio en el costado oriental. Hay 16.550 metros cuadrados de espacio público y 27.600 metros de zonas verdes en los tres separadores viales, el verde ante todo. Para la obra se erradicaron en el tramo 62 árboles y se trasladaron 34, se sembraron 431 más en separadores y andenes y el costo de la obra fue de 53 mil millones de pesos financiados por el gobierno nacional y municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!